Hola, buenas tardes. Hoy vamos a resolver un problema de BAU de junio de 2017 de la región de Murcia sobre ondas. Concretamente calcularemos parámetros de ondas, hablaremos de la fase de una onda y en el último apartado hablaremos de la sensación sonora o intensidad del sonido. El problema nos habla de un concierto de Rihanna donde ella emite una nota de 880 Hz con una potencia de 0,05 W. Nos da la ecuación de presión de la onda, el sonido es una onda longitudinal de presión y nos pregunta en el primer apartado que calculemos la longitud de onda. La velocidad del sonido es una constante que todos debemos de saber, 340 m por segundo y la velocidad de la onda es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. La frecuencia 880 Hz, simplemente despejando la expresión, obtendremos el valor de la longitud de onda 0,385 m, concretamente 38,5 cm. En el segundo apartado nos pregunta, para tiempo igual a 0, obtener la posición de dos puntos donde la presión sea la misma que cuando cesa el sonido. ¿Eso qué significa? Eso significa que en los puntos X1 y X2 la presión tiene que ser P0. Es decir, la variación de presión por seno de KX menos omega T menos pi medio, que es la perturbación del sonido, debe anularse. Para un tiempo 0, la presión en cualquier punto en X0 debe ser P0 más la variación de presión por seno de la fase de la onda, que será KX menos W frecuencia angular por 0 menos pi medio. Para que se cumpla nuestra condición, el segundo término del subando debe ser 0. Eso implica que el seno de la fase de la onda debe anularse. Para que un seno se anule, la fase de la onda debe ser múltiplo entero de pi. Siendo N un número que toma los valores 0, 1, 2, 3, y así puntos suspensivos. Seno de 0, 0. Seno de pi, 0. Seno de 2pi, 0. Seno de 3pi, 0. Con lo cual, podemos decir que la fase ya simplificada, quitando el tiempo, sería igual a múltiplo de pi. Hay que tener en cuenta que el número de onda es 2pi dividido de la longitud de onda. Si suspirimos en la expresión, podemos simplificar, puesto que los pi de los tres términos de la ecuación, vamos a poder eliminarlos. Cuando despejamos el valor de X, obtendremos que se cumplirá nuestra condición para múltiplos impares de las necuartas. Concretando, podemos decir que para n igual a 0, que sería el primer punto donde se cumple la condición, pues el punto sería lambda cuartos. Como la longitud donde la hemos calculado en el apartado anterior, sería 38,5 dividido de 4. Y en el siguiente punto tendríamos el valor n igual a 1. Correspondería a 3 cuartos de lambda. También podemos sustituir por el valor de 38,5 y obtenríamos el valor del segundo punto. Primer punto, 965 centímetros. Y segundo punto, 28,95 centímetros. El tercer apartado nos habla de la sensación sonora. ¿Cuántos decibelios mediríamos a 50 centímetros de la boca de Rianer? La ecuación de la intensidad o sensación sonora es que los decibelios es 10 por el logaritmo de la intensidad partido de la intensidad umbral. La intensidad del sonido es la potencia de la fuente, en este caso Rianer, dividido de la superficie del frente de onda. Se supone que las ondas son esféricas. Por tanto, el frente de onda tendrá la superficie de una esfera. La superficie de una esfera es 4pi por el recuadrado. Eso nos permite calcular la intensidad de la onda. Sería la potencia 0,05 vatios entre la superficie del frente de onda situado a 50 centímetros 0,5 metros. Y obtenemos una intensidad sonora de 0,016 vatios por metro cuadrado. Esto nos permite calcular los decibelios que había en ese punto, la sensación sonora. 10 por el logaritmo de 1,6 por 10 elevado a menos 3 partido de 10 elevado a menos 12 igual a 92 decibelios. Y con esto queda acabado el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!